La lucha de Karina, de Carolina La lucha de Karina, de Carolina La lucha de Karina es una sobreviviente, fortalecida, pudo dar lo que a ella le pasó ese día. Mucho para que este relato tenga la fuerza que tenía que tener. Creo que en cualquier otra causa de similares características no hubiera llegado en libertad albornoz como llegó aquí. Y cuando uno pide una sanción y una sanción de estas características tiene que ver. Porque esta impunidad que se da, esta impunidad es justamente para que haya, realmente sea posible esto de ni una menos y que opere de alguna manera o nunca más en los femicidios.